El reloj de campana, yo de ti perdí oro El reloj de campana, yo de ti perdí oro Bájame las sombras, para que te diga Bájame las sombras, para que te diga Y es hora prodigia, para que te diga Y es hora prodigia, para que te diga A las lindas bras, mi amor de ti A las lindas bras, mi amor de ti ¡Esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a los amigos Freddy y Apolo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los amigos! En sus 16 años, llevando alegría a su gente ahorita, con este gran concierto igual ¡Hola! Mis padres ni salgir, ni ganas de sentir, mis padres ni salgir, ni ganas de sentir Copita de ñahuita, copita de santo, copita de santo, copita de santo, copita de santo, copita de ñahuita, copita de santo Copita de ñahuita, copita de santo, 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 copita de santo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Nuestro cariño, abrazo y esa gratitud y falta por haber compartido este concierto virtual de Alicia de Acomayo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!